Sabemos por qué lo compartimos con usted, que llegar a la conclusión exitosa de un proceso migratorio es un gran logro. Pero también sabemos que usted, usted y usted vienen por algo más. Vienen a formarse o desarrollarse como profesional. Sepa usted que Canadá le da la oportunidad de ejercer la profesión adquirida en su país. Es solo cuestión de tiempo y empeño. Y en CIDI Canadá queremos acompañarles también en este proceso. A continuación invitamos a Natalia Parra, ella es especialista jurídica, que nos dará detalles de cómo ejercer una profesión reglamentada en Quebec. Muy buenas noches. Es un gusto para mí estar acá esta noche. Gracias por el espacio para permitirme hablar un tema que desde hace más, aproximadamente cuatro años, es una pasión para mí. Y es hablarle a los inmigrantes, yo también soy inmigrante como ustedes, sobre cómo ejercer una profesión reglamentada en Canadá. Para efectos de poder conocer un poco de manera general el público que nos acompaña hoy, me gustaría saber quiénes de ustedes tienen una profesión reglamentada, como por ejemplo un ingeniero, médicos, abogados, contables, enfermeras. Ok, si pueden observar la mayoría de todos ustedes han llegado a Canadá con una profesión que en Quebec es reglamentada. Ahora me gustaría saber cuál de ustedes se tomó la molestia cuando empezó su proceso de inmigración, mismo estando en su país, de revisar de manera detallada cada una de las condiciones que debía tener para ejercer su profesión en Quebec. Cuatro. Esto demuestra claramente que cuando realizamos nuestro proceso de inmigración, no tenemos en cuenta un elemento fundamental, nos preparamos para emigrar en el proceso, para emigrar para estudiar, nos preparamos para diferentes esferas, dónde vivir, qué comer, dónde van a estudiar nuestros hijos, pero no nos preparamos para hacer un proyecto profesional en Quebec. Y precisamente esto es lo que busca CEI Canadá, que usted comprenda a través del servicio de cómo ejercer una profesión reglamentada en Canadá. Entonces para entrar en materia, como el tiempo es muy limitado, voy a hablar en términos generales del proceso que se debe realizar y después, si quieren, compartimos de manera individual y damos algunas precisiones de manera individual, pero quiero que sepan que por qué existen las profesiones reglamentadas en Quebec. Las profesiones fueron reglamentadas porque el Estado quebequense quiere asegurarse que el cliente reciba un servicio de una persona con las capacidades para ejercerlo. Entonces cuando nosotros somos clientes, nosotros vamos donde el médico y lo mínimo que esperamos es que el médico que nos recibe tenga las competencias, tenga las capacidades y tenga las cualidades para atender la necesidad que nosotros tenemos. Entonces esa es la visión del gobierno quebequense, garantizar que exista una protección al público en las diferentes profesiones que tenemos reglamentadas, por eso tenemos profesiones que no son reglamentadas y profesiones que sí son reglamentadas. Aquellas profesiones que no son reglamentadas, como por ejemplo los periodistas, pues tienen un proceso diferente, ellos deben hacer parte de asociaciones, no deben ser parte de una orden profesional específica. Pero cuando hablamos de profesiones reglamentadas, podemos hablar de dos clases de reglamentación, o bien las profesiones que hacen parte de órdenes profesionales, son 46 órdenes profesionales que existen actualmente en Quebec o de materias reglamentadas. En materias reglamentadas tenemos todo lo que es la construcción y la construcción se requiere ciertas cartas de competencias para poder ejercer una actividad específica, como por ejemplo los pintores, los carpinteros, los evanistas, bueno en general varias profesiones que hacen parte de esta reglamentación. ¿Por qué la lista es taxativa? Es decir, si estamos en esa lista, quiere decir que tenemos una responsabilidad como profesional y esta responsabilidad es realizar el proceso para obtener un permiso de ejercicio de la profesión. Quiero clarificar lo siguiente, no es que para trabajar en el dominio, en nuestro dominio en general, requiramos tener el permiso de ejercicio, podemos trabajar en nuestro dominio. Por ejemplo, un contable puede trabajar en un cabinet de contables, pero jamás podrá llamarse contable, ni firmar como contable, ni ejercer como contable. Y esto tiene una implicación fundamental, no solo en nuestro punto de vista personal, de sentir, bueno, somos contables, ¿por qué yo no puedo recibir un salario como contable? Pues si quiere recibir como un salario como contable, pues es necesario hacer el proceso en la orden de contables. Entonces, van a encontrar acá la lista de todas las profesiones reglamentadas. Sobre este particular, quiero solamente que se vayan con una idea y llamar su atención en algo. En nuestros países latinoamericanos estamos muy acostumbrados en nuestros correos electrónicos a firmar con nuestra profesión. Entonces, siempre decimos, Natalia Parra, abogada. Entonces, deben tener mucho cuidado con esas manifestaciones dentro de Quebec porque pueden recibir una multa de parte de la orden profesional. Para tal efecto, es necesario que clarifiquen en su correo de qué lugar, en qué país son, por ejemplo, abogados o, por ejemplo, ingenieros. Entonces, ingeniero en Colombia, abogada en Colombia, contadora en Colombia. Gracias. Y estas son las listas, podemos, esta sí, pasarla rápidamente, de las profesiones. Si usted se encuentra en esa profesión, quiere decir que usted está en la obligación de hacer su proceso delante de la orden profesional para obtener el permiso de ejercicio. Me imagino que a través de todo lo que ustedes han podido compartir, los que acaban de llegar hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, seis, seis meses, estoy segura que siempre se han encontrado con algún colega que ha tenido la misma profesión de ustedes en su país de origen. Y estoy casi, casi, casi que completamente segura que mínimo el 50% de sus colegas le han dicho es imposible, no se puede hacer, no pierda su tiempo, póngase a estudiar otra cosa diferente que acá no lo va a poder alcanzar. Pues nosotros estamos aquí para decirle, no es que no sea posible, es que aquel que no lo ha hecho es porque no lo ha intentado. Ok, entonces eso es supremamente importante. Exactamente, la pregunta es, ya lo intentó, no lo logró, ¿por qué no lo logró? Si la respuesta es no lo he intentado, pues la conclusión no puede ser, es imposible. Ok, toda la lista de profesiones son 46 órdenes profesionales, tenemos desde tecnólogos, ingenieros y diferentes profesiones. Esto es solamente para que se lleven una idea general de qué es un proceso delante de una orden profesional. Un proceso delante de una orden profesional puede hacerse de dos maneras, un trámite general, que es el más común, que se llama trámite clásico, o un trámite preferencial. ¿De cuál va a depender? Va a depender no de mi país de origen, del origen, del país del origen de mis títulos profesionales. Sí, la mayoría de nosotros los latinoamericanos estamos en un trámite clásico. ¿Por qué? Porque no contamos con acuerdos de reconocimiento mutuo mutuo entre el gobierno quebequense y el gobierno del país de donde venga. En este caso, lo más común, o hasta el momento, el único acuerdo que existe en Latinoamérica son estos dos. Para el caso de los contables, hay un trámite especial para los contables mexicanos, siempre y cuando el contable haga parte de la orden de contables de México. Si no hace parte, no se beneficia de ese acuerdo. Y tenemos también los ingenieros de Perú, ellos tienen un tratamiento especial porque ellos hacen parte del acuerdo de Washington y esto hace que el trámite de ellos sea un poco especial en ciertos aspectos, no en todos. ¿Por qué conocer el trámite de una orden profesional? Tenemos varios ejemplos acá. Bueno, voy a simplemente clarificar que el nuevo acuerdo, el nuevo tratado de libre comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que conocimos como ALENA, ha incluido en el nuevo tratado un capítulo completo de órdenes profesionales y reconocimiento de las órdenes profesionales para que existan acuerdos de reconocimiento entre México, Estados Unidos y Canadá. Entonces, estamos en vía a que existan acuerdos como, por ejemplo, el que existe entre Francia y Quebec. En el caso del trámite clásico, tenemos varios ejemplos. Entonces, ¿por qué conocer la orden profesional? Por ejemplo, en el caso de una persona que tiene dos títulos profesionales, es importante informarse cuál es el proceso en cada uno de ellos para tomar la decisión de cuál es la más conveniente de adelantar y de realizar y de realizar la preparación del dossier completo. En el caso de los ingenieros, de manera general, estamos hablando de un trámite paralelo. Es decir, vamos a hacer un trámite en WES, que ustedes, la mayoría lo pueden conocer, respecto de su proceso de inmigración, generalmente se hace en proceso de inmigración y al mismo tiempo hacer un dossier delante de la orden de ingenieros de Quebec. En el caso de los profesionales de la salud, en este caso es supremamente importante cuando preparamos el dossier poder demostrarle la orden profesional que contamos con toda la experiencia clínica. Por eso es importante cuando nosotros montamos el dossier, tener una asesoría de qué es lo que debe contener nuestras atestaciones de trabajo, por ejemplo, la que traemos de nuestros países. ¿Cómo demostrar esa experiencia clínica? ¿Qué elementos deben estar en esa atestación de trabajo para demostrarle al Colegio de Médicos y al Consejo de Médicos de Canadá que contamos con una experiencia de atención a pacientes, atención clínica, atención hospitalaria? En todo lo que es el trámite de una profesión en salud, es supremamente importante demostrar la experiencia clínica. Esto pasa también en el caso de los psicólogos, en los cuales acá es más importante esa experiencia de psicóloga clínica que una experiencia de psicóloga en recursos humanos, por ejemplo. Si una persona tiene una experiencia de recursos humanos y su profesión es psicóloga en su país de origen y quiere continuar en el camino de recursos humanos, pues la sugerencia no va a ser parte de la orden de psicólogos, sino ir a buscar otra estrategia como, por ejemplo, ser parte de la orden de recursos humanos. Pero todo esto se realiza de acuerdo a un estudio que se hace de las experiencias de trabajo, de los títulos, de hace cuánto se obtuvieron los títulos y es un análisis que se hace para efectos de que la orden profesional haga una verdadera valoración de la experiencia de trabajo. Por eso ustedes siempre escuchan a personas que dicen presenté mi dossier delante de la orden profesional y no me reconocieron nada de mi experiencia laboral. Quizás no se la reconocieron porque no mostró los elementos que la orden estaba buscando de su experiencia para compararla a una experiencia de una persona que tiene la misma profesión en Canadá o en Quebec. Por ejemplo, el caso de los ingenieros industriales, generalmente van a la orden de ingeniería y a veces su experiencia es completamente en administración. Esto quiere decir que es más conveniente para esta persona revisar si debe pasar por la orden de administradores o debe pasar por la orden de ingenieros. En el caso de los abogados, pues no es complicado, es un proceso que se puede realizar fácilmente y generalmente son 45 créditos universitarios que deben realizarse. En el caso de docentes, escucharon en las anteriores intervenciones todo lo que tenía que ver con la evaluación comparativa de estudios. En el caso de los docentes, la evaluación comparativa que hace el Ministerio de Inmigración, el MIFI, el actual MIFI, es supremamente importante porque va a ser la clave o bien para tener acceso a una licencia para poder enseñar o bien para tener acceso a un trabajo de mejor categoría. Entonces, siempre que un profesor recibe una evaluación comparativa, es su obligación cerciorarse que la decisión de la evaluación comparativa contiene el nivel educativo que requerimos y el nivel de formación que esta persona tiene en su país de origen. Encontramos muchos casos en los cuales el Ministerio no hace un reconocimiento, por ejemplo, de una maestría, porque no considera que existe el equivalente en Quebec y resulta que hay un número importante de empleos en los cuales se requiere el nivel de maestría para acceder a los puestos de docente. Entonces, siempre recibimos la evaluación comparativa, no la revisamos muy bien o la pasamos como ah bueno, sí, me dieron un bacaloreal, pero hay que ir un poquito más allá y revisar si ha sido específicamente valorada nuestro, nuestros títulos profesionales. Cuando se contesta la decisión, puede ser que no existía un claro conocimiento del nivel educativo o puede ser que la persona no presentó los documentos necesarios para justificar que el nivel de estudio es correspondiente a su nivel o a una maestría, por ejemplo, en Quebec. Hay muchos recursos que se pueden presentar, hay muchas cosas que se pueden hacer y que las personas desconocen esta información, como por ejemplo, el recurso de revisión delante de la orden profesional. Es un recurso cuando recibimos la decisión de la orden y nos damos cuenta que no existe una debida valoración de nuestra experiencia de trabajo o de nuestros títulos profesionales. Ahí debemos hacer una demanda de revisión que se hace a través de un proceso administrativo y en este proceso administrativo vamos a decirle a la orden, revíseme la decisión, porque faltaron estos y estos elementos y eso lo realizamos de acuerdo a los reglamentos que tiene cada orden profesional. Cada orden profesional tiene su propio reglamento. Entonces, contamos con un recurso, pero debemos ejercer los recursos en el tiempo que establece la ley. Si ya dejamos pasar ese tiempo, pues va a ser mucho más difícil poder adquirir un permiso de ejercicio profesional con menos condiciones que las que fueron exigidas por la orden en un primer momento. También tenemos el recurso del comisario a la admisión, es el recurso cuando, por ejemplo, ya obtuvimos nuestra decisión de la orden profesional, la orden profesional nos va a decir, tienes que hacer un stash, tienes que hacer unos cursos universitarios, tienes que hacer algo y resulta que cuando usted va a tratar de cumplir esas condiciones, o no hay acceso en la universidad, o no hay acceso en los cursos, o usted hace un stash y es producto de situaciones de discriminación. Ahí contamos con otros recursos necesarios que podemos ejercer para efectos de hacer nuestro proceso. Y finalmente, el recurso ante el MIFI, que es presentar una demanda de revisión delante del ministerio para efectos de hacer cambiar la decisión de la evaluación comparativa. Todos estos recursos son necesarios conocerlos, todos estos recursos le puede pasar a ustedes fácilmente, le pasa a las personas, o bien porque no hacen un dossier completo desde el inicio, no se informan de cómo hacerlo, cómo presentarlo, de cuáles son los elementos claves que deben ir en los formularios, en las atestaciones de trabajo, o bien porque definitivamente existió un error de parte de la orden profesional y se espera o se trata de cumplir con las condiciones que da la orden, sin ejercer los derechos que la ley ha dispuesto para nuestro beneficio como inmigrantes. Estas son leyes creadas para todos los profesionales inmigrantes formados en el extranjero.